El Auditorio Gelaguetza estaba vacío, en silencio, tal y como ha estado desde marzo de 2020, cuando fue cerrado por la pandemia de COVID, sin embargo este jueves se abrieron sus puertas, se pudieron escuchar las notas de la canción oficial de la Gelaguetza, esa que no podremos escuchar en todo su esplendor y con las gradas llenas de turistas nacionales y extranjeros. Y es que este jueves, en el Auditorio Gelaguetza, se llevó a cabo la presentación de las actividades que se realizarán en el marco de estas festividades. A partir del 12 y hasta el 26 de julio, las y los coaxaqueños podrán disfrutar de 46 actividades artísticas y culturales, las cuales buscan celebrar y difundir la riqueza de nuestro estado y la maravillosa diversidad de nuestras ocho regiones. En este contexto, tendremos 28 conciertos, 5 presentaciones de libros, 4 conversatorios y 5 exposiciones en el Museo de los Tintores Coaxaqueños. Estas actividades podrán ser disfrutadas a través de distintas plataformas digitales, pues sabemos que es muy importante no bajar la guardia y seguir cuidando la salud propia y la de nuestras familias. En el marco de esta gran celebración, el 19 y el 26 de julio, será transmitida la Gelaguetza Matutini-Vespacina a las 10 y a las 17 horas. En su mensaje, el gobernador Alejandro Murat mencionó que está privilegiando la salud de los oaxaqueños y oaxaqueñas. Es por esta razón que por segundo año consecutivo no se realizarán las festividades de los lunes del cerro de manera presencial. ¿Y por qué no lo hacemos en vivo? Porque primero necesitamos salvar vidas. Y como hemos visto, la pandemia sigue más vigente que nunca en varias partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, Tokio, que está a 15 días de arrancar las olimpiadas, por esta pandemia y seguramente por las reacciones que han tenido y cómo se ha ido desdoblando este virus, pues lamentablemente han hecho el anuncio de volver a restringir la movilidad social en todo Japón. Por su parte, el secretario de Turismo volvió a decir que a pesar de que Oaxaca va a dejar de recibir alrededor de 400 millones de pesos por las fiestas de la Gelaguetza, sí habrá una derrama económica considerable que generarán los turistas que lleguen a los distintos centros turísticos del Estado. Las delegaciones nos aguardarán en casa y desde sus míticos paisajes compartirán el orgullo de nuestra identidad con los 325 mil visitantes que se estiman acudan a los principales destinos del Estado para generar una derrama económica de 1.411 millones de pesos. Esperamos que del 9 al 29 de agosto en la ciudad de Oaxaca se genere una derrama económica de 360 millones de pesos, mientras que en Bahías de Huatulco 783 millones de pesos y 267 millones para el destino de cuerpo escondido. Y así con las gradas vacías, con la nostalgia de aquellas gelaguetzas donde el auditorio lucía repleto, con las delegaciones bailando en la rotonda de las azucenas delictando a los turistas nacionales y extranjeros, al público con sus sombreros acompañando la canción mixteca, los gritos de algarabía cuando la delegación Flor de Piña participaba, los bailes chilenas de la región de la costa, también se extrañará la elegancia y el porte de la región del Istmo de Tehuantepec. Así con las gradas vacías del auditorio de la Getza, así se anunciaron las actividades de la máxima fiesta de los oaxaqueños. Imágenes de Mario Romero, edición de Daniela Vendaño, parte de BUS, Jorge Acevedo. Julio, mes de la gelaguetza, tradición que enamora.